Continuando con más informaciones, nos vamos a la región sur del país. Residentes de la comunidad Guayabal de San Juan de la Maguana reclaman de las autoridades de obras públicas la construcción de un puente. Nuestro corresponsal Gilberto Mateo nos tiene el reporte. En demanda de la construcción del puente sobre el río La Cueva en la comunidad de Guayabal de Padre Las Casas, sus habitantes se muestran impotentes al ver que no tienen respuestas de las autoridades. Hace mucho, hace alrededor ya de un mes que estamos totalmente descomunicados, incomunicados rotundamente. Es pasando a pie, imagínate, hay un sinnúmero de personas que no se están abateciendo de alimentos porque si lo tienen allá no pueden venderlo. Nosotros tenemos casi un vez incomunicados y estamos ya cansados de llamar al ministro de obras públicas que venga resolviendo este problema, aunque sea provisional. Afirman que están viviendo momentos de intranquilidad cada vez que tienen que desplazarse y todo por las condiciones que presenta lo que era el puente sobre el río La Cueva, ubicado en la comunidad de Guayabal en Padre Las Casas. Son dos cosas que pedimos. Primero, habilitar el paso de manera provisional para que los vehículos puedan transitar. Y segundo, un puente, no Badén, porque ese río, enciendo Badén, que le echen, se lo van a llevar. No estamos pidiendo al señor presidente, doctor Leonel Fernández, como que nos traiga un pedazo de Nueva York aquí. Solamente queremos un puente, que las personas no queden incomunicadas por tanto tiempo cada vez que llueve. Los habitantes de más de 64 comunidades pidieron a las autoridades acudir en su auxilio, en vista de que son diversos los problemas que enfrentan. Si esta situación no es resuelta antes de las elecciones, en todas estas comunidades, sus habitantes dicen que no aceptarán urnas para sufragar. Desde la comunidad de Guayabal en Padre Las Casas, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro.